Bluey, entiendo. Lo sacamos aquí y ahí lo vemos. Hola, Bluey. Y aquí tenemos a el hermano de Bluey, que no sé ni quién es. ¿Pone cara normal? ¿No se extraña? ¡Ostras! ¿Dónde estará Bluey? ¿Habéis visto que se ha asomado detrás de la...? Si que lo voy a soltar en 3, 2, 1 y... ¡Oh! ¡Wow! Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy es un día de esos especiales en los que os traigo una nueva aplicación. Es una aplicación nueva, pero muchos conocéis a Bluey, que es esto que estáis viendo aquí. Yo no tengo ni idea de quién es, solo sé que una vez iba caminando por el centro comercial, me encontré con juguetes de este bichito. La cosa es que dije, oye, este bichito debe ser famoso, porque si hay juguetes aquí, es que a la gente le gusta. De esa forma encontré una aplicación un poco extraña de este perro. Y es por eso que voy a descargarla y a jugarla a las 3 de la mañana. Una premisa completamente espectacular. Así que chicos, vamos allá. Ya, pero antes, quiero recordar que tienes que darle me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y es que me lo digo yo, son las malditas reglas del canal. Y aparte, Dios, por aquí me instan a mí abajo todas mis redes sociales. Así que chicos, vamos a empezar por el vídeo de Bluey, el perro este que no tengo ni idea de quién es. Y no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar, pero vamos a pasarlo muy bien. Así que chicos, ¡vamos allá! He de decir que he buscado muchas aplicaciones, pero la que me parece más adecuada es esta de aquí. Aún así, te lo voy a enseñar. Vamos a abrir la Play Store y te voy a enseñar que hay muchas aplicaciones de Bluey. Fíjate que tenemos aquí Bluey Adventure Game. No tengo ni idea de lo que es. Tiene muy malas reseñas, eso sí. Este lo voy a descargar, ¿eh? No tenéis que poner malas reseñas en ningún sitio. Ya sabéis que si ocurre algo extraño va a ser simplemente en este dispositivo, o a lo mejor no. Pero es muy probable que sean cosas extrañas que me pasen por el virus que tengo en mi dispositivo, ¿vale? Todo lo que la gente se queja es de que es un juego caro, no veo nada extraño. Pero ¿qué pasará cuando lo ponemos en las 3 de la mañana en un dispositivo que es extremadamente extraño? Vamos a ver. Todas estas aplicaciones aquí ahora mismo van a estar en segundo plano, ¿vale? Todas estas aplicaciones de momento van a estar aquí un poco en pausa. Así que vamos a ver qué ocurre cuando abrimos directamente la aplicación de Bluey. Estoy muy intrigado por ver qué ocurre y fijaos que esto es de la misma desarrolladora que Barbie, ¿eh? He de decir que es lo mismo exactamente que cuando probamos la aplicación de Barbie. Eso me gusta. Me está pidiendo consentimientos extraños. Le doy a aceptar, ya sabéis que ni siquiera suelo mirarlo. Bluey. Aparece el Play ahí. Vale, tengo muchas ganas de ver. Esa casa me gusta mucho, no la estáis viendo. Esta casita de aquí. ¡Qué casa más maja, eh! Tengo muchas ganas de ver lo que va a suceder y le voy a dar al Blade. Vamos a ver qué pasa. Vale, tenemos por aquí un montón de escenarios un poco extraños. Tenemos aquí una acampada y una casa con algo horroroso. Lo estoy viendo. Es algo horroroso. Fijaos esto de aquí. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es ese pato de ahí? Vamos a darle aquí a la acampada. En primer lugar, patio trasero. Trasero, ha dicho... Ha dicho trasero. Es gracioso. Vale, y vemos que tiene la misma dinámica de Balby, al parecer. ¡Wow! Vemos que tenemos por aquí todo a nuestra disposición. Incluso esta mariposa. Y podemos poner aquí nuestros personajes favoritos. ¡Wow! Esto me gusta mucho. Aquí tenemos por aquí también como objetos para regar cosas. Lo cual no tengo ni idea. Vemos un trastero con... ¡Uy! Espera, eso no lo estáis viendo. ¿Veis ese trastero? Se estaba cerrado. Y al abrirlo... ¡Fíjate! Como que están ahí prisioneros, ¿verdad? Voy a meter a todos ahí. ¡Qué extraño, eh! Lo del trastero. Mal rollo, eh. ¿Se puede entrar a la casa? Espero que sí. No me deja. Bueno, si está muy bien hecho, he de decir, ¿eh? Está muy bien hecho. Vamos a sacar a los personajes ya para verlos. Este es Bluey, entiendo. Lo sacamos aquí. Y ahí lo vemos. ¡Hola, Bluey! Y aquí tenemos a el hermano de Bluey, que no sé ni quién es. Vamos a ver si podemos mandar a Bluey adentro de la casa. Fíjate qué... Alto. O sea, lo podemos subir muy arriba y lo lanzamos. Y es como que no se hace daño. Es extraño eso, ¿eh? Vamos a guardar a Bluey. Vamos a ir al siguiente lugar. Vamos a ver. De momento me está gustando la aplicación. Me parece un poco extraña. Y creo que vamos a poder encontrar cosas en el momento en el que pongamos el dispositivo a las 3 de la mañana. Vamos a abrir dentro de la casa. Este es el bicho que os digo. Mirad qué mal rollo. Muy bonita la aplicación, chicos. Definitivamente muy, muy bonita. Muchas flores. Música. La cual no sé lo que es. Yo aún así lo dejo bajito para poder por encima nuestra música que queramos. Podemos abrir la nevera. Podemos abrir los cajones. Podemos abrir el horno. Enchufar el horno. Uh. Campana extractora. Podemos hacer de todo, chicos. Esto es como una... Una... Casa de muñecas, básicamente. Y una abejita aquí también. Uh, mirad. Que ha ido. Vamos a sentar en la mesa a Bluey y a su hermana. Y aquí vemos a los dos, que son muy, muy simpáticos. Habéis... Habéis visto la cara que ha puesto a Bluey durante un segundo. ¿Lo habéis visto? No sé si me lo he imaginado, pero creo que ha puesto los ojos como al revés. Oh, Bluey. Tómelo. ¡Ah, se lo ha comido! ¡Oh, qué bien! Lo demás está bloqueado y vale dinero y bastante dinero, pero si esta serie os gusta y veis que lo que sucede va a ser extraño, podemos definitivamente pagarlo y ver qué sucede. La aplicación me gusta mucho y me parece bastante inocente, pero creo que vamos a ir directamente a ponerla a las 3 de la mañana en mi dispositivo, ¿vale? Simplemente, entre los ajustes, es algo que hago muchas veces. Ahí veis la hora. Actualmente son las 6 de la tarde. Aquí en mi país, España. Lo que hacemos es acceder directamente al sistema, a la hora, y ya ponemos establecer hora. Ahí ponemos 3 de la mañana. Así. Lo voy a poner un poco antes, ¿eh? Voy a ponerlo a las 2.57 para que cuando sea a las 3 de la mañana veamos el cambio, si es que hay cambio. Cerramos esto y abrimos de nuevo la aplicación de Bluey a ver si ocurre algo a las 3 de la mañana. Y estoy muy nervioso por ver qué sucede, chicos. ¿Qué ganas tengo de ver si ocurre algo extraño? Yo creo que va a ocurrir algo extraño, definitivamente. Vale, en primer lugar ya son las 2.59, ¿vale? Entramos y voy a ir directamente, creo que aquí, ¿vale? Dentro de la casa. Van a ser las 3 de la mañana, justamente en el momento en el que entremos. Y aquí vemos también que son recetas, ¿vale? Por ejemplo, si tomamos una remanada de pan más tomate. ¿El tomate dónde está? Y hacemos un sándwich. ¡Wow! ¡Wow! Podemos hacer recetas. Vale, vamos a hacerlas todas mientras ya son las 3 de la mañana. Miradlo aquí. Las 3 de la mañana. Ahora debería empezar a aparecer cosas extrañas. Yo estoy seguro de que tal vez sea así. Así que vamos a ir creando recetas para ir dándolas de comer a Bluey. Y a ver si en algún momento se cansa. Vale, una de esa. Y un huevo. ¿Qué es eso? Vale, harina y un tomate, ¿vale? Como esto sea un plato de espaguetis, tienes que darle a me gusta y seguirme. Para dormir tranquilo esta noche, ¿vale? Vamos a ver. ¿Será un plato de espaguetis? Espero que sí, espero que sí. ¡Sí! Ya sabes, chicos. Me toca darle a me gusta, lo siento mucho. Huevo y huevo. Huevo y huevo. Tortilla. Madre mía, cuántos platos. Esto realmente está currado, ¿eh? Huevos y leche. ¿Qué estoy haciendo? Mirad, estoy reslamando leche por todos lados. ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale, un vaso de leche. Vale. Un vasito de leche ahí. Toma ya. Esto a la nevera. ¡No! He creado el pato. Vale, vale, vale. Ya tenemos al pato. Esto es lo que yo buscaba. Voy a mandar a este tablero de ajedrez. A tomar por saco. Lo voy a tirar a la basura. Mirad eso de ahí. ¿Lo habéis visto eso? Oye, un perro. Le he pulsado y ha desaparecido. Vamos a dejar esto en medio de la mesa, ¿vale? Ahora vamos a invocar a Bluey. Lo sacamos aquí. Ahí tenemos a Bluey. Y vamos a empezar a darle los platos. Vale. La ensalada la mira con cara de, ok, esto está bueno. Sinceramente, la ensalada tiene muy buena pinta, así que se la vamos a dar. Se la come y de momento está contento. Vale. Vamos a darle el sándwich. A ver qué ocurre. Y parece que también le gusta. Vale. Vamos a darle ahora esto. ¡Eh! Le encanta. Le ha encantado. Le vamos a dar el otro plato en la otra mano. Miradlo aquí. Qué contento está. Vamos a darle de comer de nuevo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? ¿En qué momento hemos creado esto, tío? Voy a dárselo de comer. A ver qué pasa. Le ha gustado. No, ha hecho como una cara rara. Vale. Y definitivamente ahora es el momento en el que yo quería ver qué sucede. ¿Qué pasará cuando le damos esta aberración a las 3 de la mañana? Vamos a ver. Le damos esto y... ¿Pone cara normal? ¿No se extraña? ¡Ostras! ¡Mírale! ¡Ostras! ¡Qué desagradable! Es una versión de Blue y muy, muy, muy mal hecha. ¡Wow! Y fíjate cómo se mueve. Está como tambaleándose. ¡Wow! ¡Qué feo! Se está yendo. Mira, se va. Vale, se acaba de ir. Salgo aquí en medio a buscar a ver una respuesta de algo. Lo que sí me gustaría comprobar es qué pasa si podemos llevar este pastel horroroso de alguna forma al exterior, ¿vale? Porque aquí tenemos una disposición de mapas en los que podemos ir accediendo. Como por ejemplo el exterior, que es lo que hemos visto antes. Aquí volvemos a ver el trastero. Vemos que falta una mesa. ¡Oh, mira! Aquí la tenemos. Es para hacer pizza. ¡Uh, muy bien! Fíjate que pizza estilo California más rica. Estilo Chicago creo que era la pizza. Bueno, no importa. La cosa es, ¿dónde estará Bluey? ¡Uh, uh, uh! ¿Habéis visto que se ha asomado detrás del cobertizo? Vale, voy a abrir el cobertizo a ver qué ocurre. A ver si es que hay alguien. No, aquí dentro no está. Vale. No me ha causado mucha confianza eso, ¿eh? Vamos a sacar a Bluey por aquí. Vamos en primer lugar a sacarlo. Aquí lo tenemos. Hola, Bluey. Hola, ¿qué tal? Vemos que podemos modificarlo todo prácticamente. Vemos aquí que tenemos limonadas, rastrillos. Bueno, vamos a limpiar un poco todo esto. Ya son las 3 de la mañana, ¿vale? Y quiero comprobar qué ocurre cuando lo lanzamos desde arriba. A ver si va a algún lugar o algo. Sale volando o se queda flotando. No tengo ni idea, ¿vale? Si quiero voy a soltar en 3, 2, 1 y... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué desagradable! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! Vale, nos lo hemos cargado, eso parece. Así que lo he montado en este coche. A ver qué pasa si lo puedo lanzar desde arriba o algo. No tengo ni idea, chicos, lo que está haciendo. No tengo ni idea. Pero sé que tengo aquí un coche. Y lo hemos lanzado por los aires. ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Vale, parece que se ha curado. Fíjate cuando lo lanzamos. Pone una cara como de sorpresa, ¿eh? Vale, vamos a ver qué pasa si lo metemos en el cobertizo. Tengo una idea. Vamos a ponerlo en el cobertizo de aquí. Vale, vamos a abrir aquí directamente y vamos a meterlo dentro a ver qué sucede. Una pelotita y todo, ¿eh? Mira, se la podemos dar. ¡Qué agradable! Y está este bicho también. Bueno, ahí lo tenemos con una pelota y un bicho. Vamos a cerrar la puerta. Y abrimos la puerta. A ver qué pasa. Bueno, parece que no está haciendo nada así. ¡Wow! La cara que pone es horrorosa, ¿eh? La cara que pone es realmente horrorosa. Pues, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí porque realmente me sorprende mucho cómo esta aplicación se vuelve turbia de vez en cuando. Así es Bluey a las 3 de la mañana y si queréis más de esto me comprometeré a comprar el pase de batalla este que tiene y de ver todo desbloqueado a ver qué ocurre. Así que, chicos, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo hasta la noche, que es lo que digo siempre. Hasta pronto. Chao.